Desde hace meses varios de ustedes me han venido pidiendo una crítica a Chucky la serie, y créanme que desde antes de que saliera tenía pensado hacerla, pero por una u otra cosa lo fui postergando hasta el día de hoy. Así que quédate, estás en Ocurrencia TV, comenzamos. Supongo que al igual que yo, muchos de ustedes también se cagaron de miedo viendo la primera trilogía de niños. De hecho, mi rollo con Chucky fue tan grande de pequeño que regularmente tenía la misma pesadilla en la que el muñeco me perseguía por una banqueta. Caray, incluso hasta había un muñeco viejo en mi patio que yo juraba era el mismísimo Chucky que se movía por las noches. Pero por fortuna, lejos de crecer con traumas hacia el personaje, la verdad es que me volví bastante fan de él, aunque tampoco de hueso colorado, pero sí lo suficiente para haberme aventado sus películas decenas de veces y haber visto toda su saga en general. Incluso hasta la infame hijo de Chucky, que es la única que me ha decepcionado. Si ustedes también han seguido la historia del personaje de cerca, se habrán percatado del enorme cambio que ha ocurrido en la personalidad general del muñeco diabólico y sus películas, ya que después de la primera trilogía, la saga comenzó a convertirse en una especie de filmes con humor satírico, acompañados de mucho, pero mucho gore, dejando las historias completamente serias de lado. Cuando algo así ocurre en una saga fílmica, se suele culpar a los productores o cambio de creativos, algo que en un inicio pensé era lo que había sucedido, pero cuál fue mi sorpresa aquella vez que me enteré que Don Mancini ha estado involucrado de cerca en todas y cada una de ellas. Pero no solo eso, sino que la trilogía original es justamente donde Mancini tuvo menos poder creativo, ya que los escritores y directores John Laffia y Tom Holland modificaban sus guiones considerablemente con su propia visión de las películas, dejando de lado muchas ideas originales de Mancini, y no fue sino precisamente hasta el hijo de Chucky, la peor de todas, cuando Don tuvo el control total de sus personajes, escribiendo y dirigiendo la película por sí mismo. Así que si no fuera por Holland y Laffia, quizá Child's Play ni siquiera hubiera tenido tanto éxito desde un inicio, o quién sabe, quizá Mancini en un principio sí estaba de acuerdo en hacer sus películas completamente serias, y después le llegó la locada idea de meterle un montón de humor negro. De todas formas, después del terrible recibimiento del hijo de Chucky, Don Mancini tuvo mucho tiempo para pensar en algo mejor, reivindicándose nueve años después con La Maldición de Chucky, película que redujo en gran cantidad del humor y regresó a ser lo más cercano al Chucky de los noventas. Aunque después de que esta cinta resultara un enorme éxito, cuando menos en cuanto a crítica, ya que temiendo al fracaso de Universal no se atrevió a distribuirla más que en DVD, Mancini decidió regresar el humor, pero con un balance más apegado al terror. Fue de esta manera como llegó Cold of Chucky, una secuela de la del 2013 pero más fumada y que aún así siguió teniendo una buena crítica. Luego vino el reboot donde Mancini no tuvo nada que ver ya que se encontraba trabajando en Chucky la Sey. Ahora, después de tantos kilómetros recorridos, como dirían los Caligaris, dicha serie aparte de ser una continuación directa a todos los más de 30 años de historia del personaje, es también una combinación de todo lo que hemos visto hasta el momento, lo cual no es precisamente bueno, pero tampoco malo. Lo que sí es que al ser pasado a un programa serializado, el concepto de Chucky se distorsiona más que nunca, dándole un giro a su personalidad por enésima vez y viéndose forzado a hacer uso de los típicos tropos y clichés de las series de mediano presupuesto como American Horror Story. Ya que bueno, al convertir una historia de películas a este formato, el relleno es más que inminente. Es así como ahora tenemos a toda una plantilla de protagonistas y personajes secundarios que sinceramente a mí no me han terminado de convencer, al menos no la mayoría, que aportan pequeñas subtramas menos interesantes. Primero tenemos a Jake, un chico tímido y retraído, con un papá borracho y violento, al que a sorpresa le hacen bullying, y a quien le va peor después de que toda la escuela lo ve paseando con el muñeco. Lexi, la chica bonita y popular de la escuela, que se convierte en el bully número uno de Jake, pero eventualmente se vuelve su aliada. Una de las cosas que preside la serie, ya que este personaje es de los pocos que sufren un buen desarrollo y de las pocas que actúan decentemente. Luego está Junior, el primo de Jake, novio y exnovio de Lexi, y probablemente el peor personaje y más cagón de todos, que tiene más shots mirando en silencio como Soquete, que con diálogos interesantes. Finalmente tenemos a Devon, que... eh, no destaca demasiado ni en una ni otra cosa, pero al menos cae bien y resulta ser más útil que su mamá, que además de ser una terrible policía, es una terrible actriz. De hecho, no sé ustedes, pero si ponen atención se darán cuenta que las actuaciones van de malas a no tan malas conforme la serie avanza. En esto, por supuesto, también tiene que ver todo lo que hay detrás, como la dirección que estuvo a cargo de directores misceláneos, de la misma forma como el guión estuvo escrito por un montón de personas distintas. Ese es uno de los puntos negativos que tiene la serie. El otro son las situaciones exageradamente absurdas y convenientes, como que en pleno 2021 no solo nadie ve a Chucky hacer las cosas, ya que como siempre se mueve más rápido que Flash, sino que dentro de las empresas y lugares similares tampoco hay cámaras que lo capten. Así que si Chucky avienta a una señora del octavo piso, nadie revisa las cámaras, e inmediatamente lo dan como suicidio solo porque la persona iba al psicólogo. Y yo sé que en películas de terror, y especialmente en donde hablamos de un muñeco de medio metro que asesina a gente, uno no debería ponerse tan estricto con la lógica. Pero como ya lo he dicho, todo universo tiene su propia lógica, y para hacer Chucky de planos y se pasan de lanza con muchas secuencias en esta serie, ya que el muñeco ahora es capaz de hacer cosas súper imposibles, cuando en la primera película sí era una idea descabellada al que un muñeco matara a gente, pero al menos lo hacían ver de forma más realista, y con una mejor planeación. Además de agregar momentos en los que Chucky de verdad tenía limitaciones por ser un muñeco, cuando ahora las únicas limitaciones que tiene aparecen por conveniencia del guión y nada más, ya que en otras por la misma conveniencia hace cosas sacadas de la manga que ni el mismísimo James Bond. Y ni hablar de los desgraciados sustos falsos que hay mínimo 5 por episodio. Ya saben esos jumpscares donde te hacen creer que algo malo va a pasar, la cámara se acerca lentamente y ¡pum! Alguien habla fuerte o toca a otra persona por atrás, pero nada grave, solo te ponen la música de suspenso con decibeles ascendiendo, para que creas que algo pasará pero al final es una tontería. Y claro, puedes soportar esto en una película, pero que pase lo mismo una y otra vez en todos los episodios de una serie, harta demasiado. Pero bueno, no todo son cosas malas. Sí tendrá varios insentidos y cosas absurdas, pero cuando menos es entretenida. La verdad es que para ser una franquicia tan explotada, Chucky aún tiene lo suyo, y aplica varias viejas confiables para atraer a todo tipo de público. Tenemos dos LGBT, memes, tecnología, y para los chavos rucos también vemos el regreso de Andy a Kyle, además de Tiffany y Anika, quien por arte de magia puede caminar cuando se le mete el Chucky. Por cierto, sabían que la actriz que interpreta a Anika, Fiona, es la hija de Brad Durif, voz de Chucky. Supongo que los más fans ya deberían de saber, pero los que no probablemente no lo sabían. De tal palo tal astilla. Hablando de Durif, cabe mencionar también la voz del viejito y no le sienta muy bien a Chucky, mucho menos cuando lo pasan de joven. Digo, en los noventas no era como que fuera súper grave o muy diferente, pero sí se escuchaba mejor, aunque en doblaje sonaba más intimidante. La cinematografía también ayuda mucho al desarrollo de la historia, y a que se vea como una auténtica serie profesional, y en lo personal es de lo que más disfruté. Colin Holt hace un estupendo trabajo, y lo genial es que también está trabajando con Memo del Toro en Cabinet of Curiosities, una futura serie antológica de terror. En general, si bien Chucky ya no asusta y se ha convertido más en un Pain in the Ass para todo el que tiene contacto con él, ya que ahora, en lugar de asesinarlos, los hace sufrir con sus malos chistes e insultos, cuando menos los asesinatos hacia personajes secundarios y gore que ha caracterizado a la franquicia, siguen aquí. Aunque eso sí, las muertes ya no son tan sorprendentes como antes. Una excepción de la de la mamá de Junior, esa sí de plano se me hizo bastante cruel, y no me la esperaba de esa forma. Es por eso que yo le doy un 7.0 de 10. Y bueno, si ustedes ya la vieron, como siempre me gustaría ver su opinión aquí abajo sobre Chucky, y si el video les gustó, pueden dejar su like y compartirlo con todo el mundo. Yo soy su amigo Frank Usame, y nos vemos a la próxima. Chucky.